Voy a hablar de la filosofía de Parménides, que se considera el primer filósofo y que nos da una gran enseñanza a través de un poema. La interpretación que voy a hacer es de un libro de Peter Kingsley que se llama Los lugares oscuros del saber y él considera que Parménides nos hace ver el gran engaño en que hemos vivido porque no hemos despertado a lo que es nuestra profunda naturaleza y que cuando nosotros podemos llegar a esta profundidad se produce un efecto profundamente sanador que es por así decir cuando podemos vivir con dignidad y en Occidente se nos ha impedido vivir en esta profunda naturaleza humana porque la filosofía que se ha hecho en Occidente en la época moderna pues es una filosofía completamente racional, basada en la lógica, en solo definir conceptos de forma rigurosa incluso se trata de repetir a los autores, no pensarlo, no pensar por cuenta propia. El asunto que nos proporciona la filosofía de Parménides es una filosofía que es sabiduría y la sabiduría se puede adquirir a través de la inspiración estando en contacto con la naturaleza para descubrir sus fuentes de conocimiento y se trata de hacer de la filosofía un asunto pues de sabiduría, de amor a la sabiduría y la sabiduría es un saber de experiencia, es un saber que se adquiere en la reflexión de uno mismo, del autoconocimiento es una, la sabiduría tiene que ver con el cuidado que cada uno hace de sí mismo y el autoconocimiento está implícimamente ligado al cuidado de sí y el cuidado de sí tiene que ver con momentos de relajación, de poder entrar a un santuario de poder dormir en ese santuario porque cuando se iban a platicar con los grandes sabios de la antigüedad que eran verdaderos magos por así decir, que no hablaban en un lenguaje mítico no por mítico significa que no sea real entonces ellos incluso ponían a dormir a las personas que los iban a consultar porque al dormir soñaban y ese sueño se interpretaba y esa era la verdad que cada uno descubría claro que es un conocimiento ambiguo que implica riesgos que no son definiciones así conceptuales exactas pero sin embargo son conocimientos que están en el interior de cada uno por supuesto que Occidente se olvida de este conocimiento no solo se olvida, incluso niega que hay un conocimiento personal, individual, singular que se adquiere por la inspiración divina que cada uno tiene en su interior pero el negarlo es negar una parte fundamental de nuestro ser que nos hace vivir en el engaño, que nos hace vivir en la superficialidad en un mundo completamente materialista y racional la sabiduría es en cambio un saber completo, un saber plural un saber más global que implica cuerpo, intuición, inspiración que viene de los sueños o de estados de serenidad completa y entonces cada uno descubre este interior que le revela lo que anhela que revela su propio deseo este deseo puede estar oculto por todo lo que está en el exterior por las opiniones ajenas, por las influencias de los otros entonces es un trabajo continuo el descubrir esto que es esencial en cada uno y que le ayudaría a cada uno a vivir de forma más auténtica es decir, en armonía con su propio ser y bueno, es una manera también de entender lo que es la felicidad Parmenides escribe un verso que dice que se lo inspira una diosa para vivir en un mundo femenino el mundo occidental es extremadamente masculino es un mundo de fuerza, de dinamismo, de empeño, de edificación lo cual pues es una parte positiva pero ha faltado todo este mundo de inspiración, de la intuición de vivir en concordia con la naturaleza en descubrir cuál es nuestro verdadero y profundo sentido divino de lo que cada uno es capaz de desarrollar y de llegar a una plenitud a través de este conocimiento de la esencia más profunda que cada uno posee con el espacio con el espacio Gracias.